Gracias a todos los que me apoyan. Hoy es el día extremadamente importante para mí. Espero que me van a dar medida sustitutiva, aunque estoy legalmente detenido, pero ya estoy un año y siete meses en cárcel. Y quién sabe cuándo estar más. El estudio público dice que hacen todo el día para no permitirme estallar en libertad, pero su apoyo me da mucha fuerza. Gracias amigos.